Bien, seguimos con mi voz. Derecha adelante, alto cap, altra guiado. Debañate con el caos. Va. Una guiado. Minusión. No te lo subimos. Alguieno peinado, en el sur. Va. De continuo, allá. Dos. Cuatro, allá. Cuatro, tres, dos, allá. Cuatro. Uno y dos. Dos y dos. Tocando. Bien, ya está la rodilla. Uno. Allá. Fuentes, un poco más grande. Es el piso. ¡Curidón! ¡Va! ¡Vaya con fuerza! ¡Va! ¡A la cara! ¡Puyo! ¡Va! ¡Seguilla! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Va! Arriba y abajo Venga, a la izquierda Y en este otro lado A la derecha, a la derecha Y en este otro lado Una más Venga 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 ÓjBo Venga Venga Están Están Hoy venga Vengo Nogue Nau J oo Viva Va Real Viva Viva ¿Viva viva un punto hay dos uno, dos, uno GORGARIO 2 YOKA 2 YOKA A más tarde y frente Sха 5 YOK ¿Ves? 5 Encerrada la vuelta. ¡Da! ¡Un lugar! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!